¿Qué es la serie que hay? Estamos aquí toda la tarde y no hemos cogido ni un salado viaje. No hay fiesta, no hay nada. ¿Qué tú piensas? ¿Estás cansado de esta madre? ¿Estás cansado? Mira lo que te traigo. Te traigo un termita nuevo que dice así, mira. Tú me fumes Versace, se me pegó de un rosé, aunque tú no me conoces, yo te pienso en todas las cosas. Espera, espera, espera. ¿Qué tú piensas? Escucha esto, escucha esto. Tengo unas ganas de unos tacos. Dice que tacos. Estoy muerto ya. Es algo de que me churrasco, un churrasco. ¿Cómo que tacos? Qué churrasco, qué churrasco. ¿Qué te parecen unos tacos de churrasco? Lo que yo le quisiera es coger un viaje ahora mismo, que aparezca una muchacha para llevarla para la playa. Que Dios te escuche, compadre, que lleguen unas nenas ahorita. Tu perfume Versace se me pegó de un rosé, aunque tú no me conoces, yo te pienso en todas las voces. Si tuviese oportunidad de tenerte un día nada más, que rico la pasaría no paro de imaginar. Tú y yo, en Miami, de día a playa, de noche party. Le subes a otro nivel, cuando te sueles mover, y en su cartera lleva la Mari. Le subes a otro nivel, cuando te sueles mover, y en su cartera lleva la Mari. Que así sea, la primera vez como tú quieras. Tranquila que tú andas con una estrella, te vas a quedar loca si me pruebas, ay si me pruebas. Si tuviese oportunidad de tenerte un día nada más, en solo 24 horas te voy a enamorar. Si tuviese oportunidad de tenerte un día nada más, que rico la pasaría no paro de imaginar. Tú y yo, en Miami, de día a playa, de noche party. Le subes a otro nivel, cuando te sueles mover, y en su cartera lleva la Mari. Dímelo, Edi. Cuba y México, la combinación perfecta. Dímelo, Chuchi. 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 Dímelo, Chuchi.